¡Tiempo! ¡Tiempo! Venga chaval, yo es el escroto, es el Mowgli home, el pavo está todo roto, no creo que me puedas, está enciclopedia, y este que es, encincha de ruedas, yo, acabo el bolo, yo, my man. Hay una diferencia entre X y Freestyle, yo, Sergio, ¡Tiempo! Tengo estructuras, te hago florituras, y a ti, se te pone dura, rapea, diciendo, feel the groovy, parece el rapper blanco, the scary movie, flipa, yo las clavo todas, 750, un rapero parguela que ha empezado aquí por moda, yo, voy creando vínculos, si estás tú dentro, hermano, lo siento, pues, me salgo del círculo, yo, y eso toda barna lo sabe, le caben los baffles y la tele también, you know, man, eso no te lo ha rimado porque era previsible, tú eres imbécil, yo, inmensible. Menuda estructura que me saco, manos arriba, esto es un collaco, cambio las frases hechas, como cupido lo maté, ahora te mato aquí con sus flechas, acecha, 750, te manda el Inel, empezó con la peli de 8 millas, hijo de Pineda. A ver, suele ser el rey de las cantinas, yo digo, no me representan las rimas preparadas. ¡Tiempo! ¡Poo! Perdona que insista, bla, 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 poco bombas, me llama terrorista y se pone interesante, tengo los colgantes con las rimas preparadas porque les has ganado antes. Venga, chaval, tu puta madre está aprienta, rimas preparadas, rap real, no me las representas, todo el mundo sabe que este se las escribe, si ganan rimas preparadas el rap hoy es tan declive. Joder, joder, se trata de hacerlo al momento, fluyo como el viento y solo ya con sentimiento, pero bueno, que rapeo contra un puto enfermo, esto es freestyle, no lees lo que escribes en cuadernos. ¡Tiempo! ¡Cojones, hostia puta! ¿Cómo el viento así? Cada frase suena a fruta, déjame que abre, que es calabre, come el chable, pero esta noche vas a ir directo con tu puta madre. ¡Diez segundos! Cojo el oxígeno, vale, chavalito, así que venga, dime que no, voy a follar mi sabor interesante, lo único que tiene que rapero de Red Bull es tu jodido colgante. ¡Tiempo! ¡Tiempo! J, este me representa, tú a la farmacia, me encantaría verte aquí en el preparado, no, gracias. Le ponen un tema y Houston, Houston, tenemos un problema. ¡Tiempo! Yeah, mira, este y me las coa, yo la trucha, pero este es una anchoa. ¡Bien! ¡Inverta, busa, menchuga, chota, más bien es una merluza! Aquí tengo un misil, me le voy a comer como un bacalao al pil pil. Mi rima les termina, bacalao al pil pil o a la vizcaína. ¡Bien! ¡Sí, sí, es una soba, yo una trucha, su madre la capitana mezca, no va! ¡Sí, es una perra en celo, su madre la trucha! Y aquí mi anzuelo, aquí mi anzuelo, y no se engaña, va a pescar cuando le tire la caña. ¡Sí, sí, qué poca sensatez! La trucha, el truchón y tu puta madre a la red. ¡Oh, yeah! El perra en los pinete, pesca nova, este es un grumete. ¡Sí, tengo un flow que seduce! Pesca nova, ars, marineros de agua dulce. ¡Bien! ¡Bien! Esta es la historia, ¿sabes que has ganado al soy de putísimas coñas? ¡Mira, no habrá Dios que me gane! ¡Esta noche no me tumba ni mi putísima madre! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vete a casa! ¡Esta noche no me diga ni a Robocop! ¡Venga, chaval, soy el breaker! ¿Sabéis por qué Robocop? Porque el hijo de puta pierde a Spaten. ¡Mira, yo y esto es un abuso! ¡Tengo un flow! ¡Lo que pasa que nunca lo uso! ¡Venga, déjame que hable! ¡Tiro el jabón y voy! ¡Ahí me lo recoge tu puta madre! ¡Venga, sí, venga! ¡Escucha el rap este! ¡Ahora mismo me la muerda! ¡Yo! ¡Estás flipado! ¡Tú ser un ordenador robot muy oxidado! ¡Ja! ¡Yo! ¡Yo traigo el dol! ¡Soy un cibor hijo puta de última generación! ¡Yo! ¡Y soy sincero! ¡Descargaros la versión de Invert 7.0! ¡Ja! ¡Venga, chaval! ¡Y lo derrizo! ¡Y por qué me sale de la polla! ¡Pegos gritos! ¡Venga, chaval! ¡Y está flipado! ¡Me he sobrando! ¡Cellémosle lo desfolleado! ¡Venga! ¡Dicen placa, 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 placa! ¡Tomate y aceite mele como pantumaca! ¡Y hoy le junto en el de Rabeu! ¡Y toda Barcelona te dice adeo! ¡Tiempo! ¡Goooo! Yo cuando rapeo siempre lo hago de más pal, te escondes palpajo Te dejo tu autoestima mirando pa' abajo Soy un cabrón y en un plis-plas te hago picadillo Dejo pa' abajo como la puente y la mirada de su flequillo 7-5-0 como el to te llama Dambala Él tiene toda la cara de Antonio Alcántara Yo soy tu jefe y te grito, te doy golpes y te digo ¡Antonio! ¡Antonito! ¡Hostia, rapeo! Esto es una locura ¿Cómo llevas lo de que a tu hija se la folle el cura? Yo cuando rapeo suelo ser un puto mito Como cálico nitrónico te hago el conejito ¡Dios! Y la gente se ríe 7-5-0 rapea Él nunca va de kie Yo al chester en un plis lo dejo pálido Rapea igual que se corre Muy rápido Menudo machaca Esto va para el cenendorio Y ahora suelto el placa, placa Lo sabe el embaca ¡Eh! Manos arriba Yo escupido Espa ácido fulfúrico Y no saliva Eso es freestyle real Por eso me trabo El chester tiene cara de polla No, tiene cara de rabo Porque una polla es pequeña Y un rabo grande Además usa definitivos como Ned Flanders Tiempo Tiempo Y luego ya improvisar Mira para la sección de fans Que me paga el cuello Pues hijo de puta Aprende del breakdance ¿Vale? Yo sí, mira Y se lo ha flipado Ese estilo puro Y ya me lo he follado Yo, que a mí nadie me frena Mira, ten cojones Y baja aquí a luchar en esta arena Venga, sí No me pasa un round La veo por la peña Porque soy más underground ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! La violencia en cinta Mira a Mowgli Fijao, que escucha A quien me grita Y esto vale freestyle ¿Queréis más breakdance? Ven acá, va Me hago un air child Y me levanto Y le destrozo Tus piezas Así el hijo de puta Está cojo Lo siento Tu rima es patética Cortad esta batalla Que no hace falta ¡Réplica!